El 22 Radio La Colifata nació el 3 de agosto de 1991. Fue la primera radio del mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Sucedió en los jardines del Hospital Borda, con un grabador de periodista que circulaba entre los presentes. Dos meses de recolección, después de haber cumplido los 29 años el 3 de agosto en La Colifata, y los oyentes se unieron a esta campaña de juntar radios para la gente del hospital. Pasaron las radios, algunos también dieron ropa, algunos dieron cosas para los internos, y el oyente siempre en la radio es una pieza fundamental. Cuando se necesita algo, domicilio para algún paciente, cuando se necesita juntar dinero para alguna necesidad de la radio, las radios grandes van a ir a los servicios donde se reúnen la mayoría de los pacientes y van a estar ahí al alcance de todos. Le agradecemos a la radio La Colifata que vino a traer donaciones de radios a los señores que están en Hospital de Noche. Yo soy la jefa del Hospital de Noche, que es un dispositivo para señores que ya están de alta. La Colifata la conocemos desde siempre, tiene un rol verdaderamente transformador, o sea, tiene la posibilidad de modificar y de impactar sobre el imaginario social de la locura. En ese sentido, genera puentes y nos conecta de otra manera con la comunidad. Suerte, tenemos la posibilidad de acceder a la radio u otros medios de comunicación de distintas maneras. Esta va a sumar una más y la verdad que estamos muy contentos de que hayan venido.